Buenas tardes, buenas noches a todos, bienvenidos a la cuarta sesión en vivo, módulo infraestructura. Ahorita, pues nuestro compañero Alfredo Calderón les va a recordar las generalidades de la de la reunión durante esta sesión en vivo. Adelante, Alfredo. Sí, es bueno que recuerden que la sesión se graba, estará disponible en algún momento de esta noche, mañana temprano, la van a poder acceder en la misma plataforma, en el módulo. Les recuerdo que ya la presentación del compañero Nicolás ya está colgada en el módulo. Obviamente él va a saltar, nos ha indicado que va a saltar algunos, algunas slides, ¿verdad? De de su presentación, pero van a ver toda la presentación en la plataforma. Además, eh, para los que están ya entrando ahora, si hay alguno, tenemos una situación con la semana que viene, eh, que la atenderemos, eh, tan pronto como mañana para ver si llegamos a un, a un consenso. Y finalmente, les recuerdo que si tienen preguntas, las pueden colocar en el chat, eh, o pueden levantar la mano y en su momento, pues, estaremos pendientes para, eh, interrumpir a Nicolás, eh, cortesmente y, y que podamos contestar las preguntas. Eh, le te devuelvo la palabra, Lidia. Ok, perfecto. Bueno, el día de hoy, eh, tenemos el honor de contar con un gran, eh, compañero de ICANN, eh, Nicolás Antonielo, de Uruguay, eh, quien nos va a compartir, eh, la sesión en vivo de hoy del módulo de infraestructura, eh, como les había dicho en el correo, vamos a hablar sobre el DNS, o el Domain Nine System, sistema de nombres de dominio. Nicolás es ingeniero, es gerente de compromiso técnico para la región de Latinoamérica y del Caribe, en ICANN, y una persona experta en estos temas. Luego, eh, acá tenemos, eh, nuestra preocupación, es el módulo de desarrollo, que es el seis de abril, y ahora caemos en cuenta que es Semana Santa, eh, el speaker invitado es Norberto Cruz Córdoba, de Puerto Rico, y, eh, como les decía Alfredo, mañana temprano les mando un correo a primera hora, y decidimos si hacemos doble sesión la otra semana, eh, la, la de más arriba, para no atrasarnos. Y con esto, le doy el piso a Nicolás, Nicolás, bienvenido, muchas gracias por el apoyo a esta iniciativa de educación totalmente gratuita para Latinoamérica, en habla hispana, tenemos también la versión en inglés, y con este, eh, la versión en español, ya llevamos cuatro cursos, cuatro cursos, ¿cómo pasa el tiempo? Dos años. Entonces, gracias Nicolás, y aquí están, pues, los alumnos pendientes de tu disertación de hoy. Muchas gracias, muchas gracias Lilian, este, muchas gracias Alfredo por, por, por la introducción, y, bueno, bueno, buenas tardes, noches, dependiendo de, acá en Montevideo son las siete de la, de la, de la tarde, pero ya casi, casi no hay sol, este, casi no hay luz, este, así que sería como algo entre medio de la tarde y la noche. Y, lo voy a compartir, bueno, mi nombre es Nicolás Antoñelo, yo soy, hay gerente de, 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 de relacionamiento técnico para la región de Latinoamérica y, y el Caribe, ¿qué es gerente de relacionamiento técnico? Gerente de relacionamiento técnico es el vínculo técnico entre ICAN, entre la organización ICAN, y los diferentes, las diferentes partes interesadas, o los diferentes stakeholders, digamos, la comunidad de internet, como le llamamos a veces, entre amigos, eh, digamos, todos los temas técnicos y algunos temas no técnicos de ICAN, referidos a la región, yo soy como el, 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 el punto de contacto, digamos, de, 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 de ICAN. Y, bueno, en, en parte, gran parte de, 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 de mi tiempo de trabajo en ICAN, lo dedico a hacer, a hacer capacitación, y, bueno, a brindar apoyo y, 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 y a, y a hacer tareas de relacionamiento con la, con la comunidad de internet en la región, como les decía. En el día de hoy, les voy a compartir la presentación, vamos a hablar, este, del, del DNS, el sistema de nombres de dominio, vamos a hablar del DNS, un poco, repasar las básicas de cómo funciona el DNS, vamos a hablar un poco de algunas amenazas al sistema de nombres de dominio, algunas buenas prácticas, y vamos a hablar también algunas, y ahí va, va metido entre todo eso, van a ver, este, que aparecen algunas preguntas que las vamos a dejar planteadas, para que ustedes se las hagan a ustedes mismos, o intenten contestarlas, sobre temas de gobernanza relativos a, obviamente, gobernanza de internet, relativa a el sistema de nombres de dominio, y, 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 y aspectos de seguridad, privacidad, resiliencia, etcétera. La presentación esta está pensada para todo público, no es una presentación, no vamos a entrar en temas técnicos muy en detalle, por dos razones, una, porque, bueno, hay público procedente de diferentes disciplinas, y no necesariamente todos tienen que tener una formación técnica específica en, en, en redes de datos. Y la otra razón es que no tenemos tanto tiempo, tampoco, para empezar a, a, a entrar en los detalles técnicos, porque nos perderíamos en, 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 en algo muy pequeño, y la idea acá es, este, tratar de, de hacer una, una, una visión un poco más general de todo el tema. Después ustedes podrán, este, profundizar en los, los temas que, que, que les, que les, que les resulten más interesantes, o, o que necesiten profundizar por, por su trabajo, por su actividad. Entonces, siéntanse libres de hacer preguntas en cualquier momento, me interrumpen, cortesmente, o no cortesmente, como, cortesmente, como decía Lilian, o no tan cortesmente, no importa, este, lo importante es que me interrumpan y hagan las preguntas, se saquen las dudas, si, este, es el momento de hacer las preguntas, es, cuando les surgen, no esperen al final, si, la vamos a ir contestando mejor, a medida que van surgiendo, y así lo hacemos un poco más entretenido a esta hora, que siempre es bueno, de hacerlo dinámico, que si no, no, no vamos a terminar durmiendo todos. Entonces, antes de entrar en el detalle del sistema de nombre de dominio, comentar rápidamente, o te consulto, Lilian, ¿ustedes ya estuvieron en alguna sesión donde se mencionara qué, qué hace ICANN, o qué es ICANN? Sí, sí, ya, y ya lo estudiaron entre los actores, el módulo de actores. Eso facilita muchísimo las tareas, entonces, bueno, hoy, hoy nos vamos a concentrar en, en, en una de las tareas que, en una de las tareas que realiza, que realiza ICANN, una de las, de las, de las, de las principales tareas que tienen que ver con el sistema de nombre de dominio, y con, digamos, a través del, del sistema de nombre de dominio, velar por una internet, este, abierta, segura, interoperable, digamos, ¿sí? Básicamente, velar porque internet siga funcionando, y sea accesible por todas las personas, sin importar, este, dónde se encuentren, o quiénes sean, ¿sí? Entonces, DNS, ¿sí? ¿Qué es el sistema de nombre de dominio? ¿Y para qué tener algo que llamamos DNS? Vamos a hacer una, una analogía clásica que siempre se utiliza, que es con, con algo que usamos todos los días, todo el tiempo hoy en día, que es el teléfono móvil, el teléfono, ¿sí? Teléfono móvil ahora, antes teléfono fijo, este, que no lo usamos todo el día para teléfono, lo curioso es que lo usamos más como, como, como computador que como teléfono, digamos, o sea, como mecanismo de acceso a internet a través del navegador o de las diferentes aplicaciones, y casi, casi, casi que ya no lo usamos como teléfono, digamos. Entonces, el teléfono es como una función más, digamos, son como los relojes inteligentes, ¿no? Además de todo lo que hacen, dan la hora, digamos. Esto es igual. Este, el teléfono, además de servirnos para todo lo que nos sirve, además sirve para hablar. Entonces, todos los dispositivos, ¿sí? En una red telefónica, todos los teléfonos se identifican con un, con un, con un número, número de teléfono. Sí, eso es un identificador dispositivo. ¿Por qué tienen que tener un identificador dispositivo? Porque si no, sería imposible decidir con cuál me quiero comunicar, con cuál quiero intercambiar información en un determinado momento. Entonces, los teléfonos necesitan lo que se llama un identificador, o un esquema de direccionamiento, un conjunto de direcciones, que en la telefonía son los números telefónicos. En internet, los dispositivos se interconectan entre sí, y también necesitan una forma de identificarlos única, únicamente o unívocamente, ¿sí? Para poder intercambiar información. En el caso de internet, existen varios tipos de identificadores, ¿sí? Principalmente hay un identificador de dispositivos, o sea, cada dispositivo, sea un teléfono, sea una computadora, sea un automóvil que se conecte a internet, sea una heladera, sea una bombilla de luz que está conectada a internet, cualquier cosa que se les pueda ocurrir que esté conectada a internet, tienen que tener un identificador. Ese identificador es, en internet, lo que llamamos la dirección IP, ¿sí? Que hay dos protocolos diferentes, uno que se conoce con el nombre de IPv4, y otro que se conoce con el nombre de IPv6. El protocolo IPv4 es un esquema de identificadores, ¿sí? De 32 bits, o sea, son una serie de números, básicamente tres conjuntos de números, que normalmente los separamos con un punto, ¿sí? Cada uno de esos tres, ese conjunto de cuatro números, perdón, que los separamos con un punto, cada uno de esos conjuntos de números, lo expresamos normalmente en decimal, ¿sí? Y bueno, como eso expresado en bits, nos da un total de direcciones bastante grande, para IPv4 que es algo así como 2 elevado a la potencia 32 direcciones posibles. O sea, podríamos tener 2 a la 32 dispositivos identificados de forma única, utilizando el protocolo IPv4. Utilizando otro protocolo que surgió poquito después, este, no recientemente como a veces uno puede pensar, sino que el protocolo IPv4, para que tengan una idea, es de finales de la década del 70, principio, finales entre la década del 70, es de la década del 70, y el protocolo IPv6 también es de la década del 70, principio de la década del 80. O sea, surgieron casi que, casi que juntos, digamos. ¿Qué agrega IPv6? ¿Por qué sacaron otro protocolo distinto? Porque se dieron cuenta de que, a pesar de que 2 a la 32 direcciones parecen mucho, no es tanto. Entonces, dijeron necesitamos más direcciones porque eventualmente en algún futuro vamos a tener más dispositivos y vamos a necesitar identificar a más dispositivos. Entonces, se generó otro protocolo que le asignó el nombre de IPv6, que en vez de tener 2 a la 32 direcciones, tiene 2 a la 128 direcciones, lo cual es varios órdenes de magnitud, para los que recuerden ahí, o estén familiarizados con las potencias, digamos, matemáticamente hablando, son varios órdenes de magnitud, varios cientos de miles, de millones de direcciones más que el protocolo IPv4. ¿Por qué digo dos protocolos diferentes? Porque IPv4 y IPv6 no son dos versiones de un mismo protocolo, son dos protocolos distintos. Que de hecho ni siquiera son compatibles entre sí, y por eso se requieren soportar ambos, y no basta con uno solo si uno quiere utilizar los dos esquemas de identificación. Entonces tenemos ese montón de direcciones, IPv4, montón de direcciones IPv6. Ahora resulta que para los seres humanos, para la mayoría de los seres humanos, entre los que yo me incluyo, nos es más fácil recordar secuencias de palabras, de nombres, que secuencias numéricas. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se acuerdan de todos los números de teléfono de todas las personas que tienen agendadas? No, por eso las tienen agendadas. Lo que recuerdan es el nombre, el nombre sí se acuerdan de todos. Ah, tengo que llamar a Ivón Vázquez, entonces busco en la agenda telefónica Ivón Vázquez, pincho ahí, y ¿qué hace la agenda telefónica? Traduce Ivón Vázquez, porque Ivón Vázquez a la red telefónica, digamos, no le sirve para nada. Lo que necesita es el número de teléfono de Ivón Vázquez. En el caso de internet es lo mismo. Yo le puedo asignar un nombre a un dispositivo, pero para comunicarme, intercambiarme de información con ese dispositivo, necesito una forma de traducir ese nombre a una dirección IP. Entonces, así como la agenda telefónica traduce nombres de personas a número de teléfono, existe un mecanismo que traduce nombres de dispositivos, ¿sí? A direcciones IP. A direcciones IP versión 4, a direcciones IP versión 6. Ese sistema es lo que llamamos DNS, o Domain Name System en inglés, o Sistema de Nombres de Dominio en español, ¿sí? Los nombres de los dispositivos en internet son lo que conocemos como nombres de dominio. Cada dispositivo va a tener un nombre de dominio, o puede tener un nombre de dominio asignado, y si tiene un nombre de dominio asignado, tendría que haber en el sistema de nombres de dominio, en el DNS, una entrada que diga, ok, este nombre de dominio le corresponde esta dirección IP. Mi versión 4 y versión 6, o las dos, ¿sí? Entonces cuando yo me quiero conectar o intercambiar información con ese dispositivo, le pregunto al DNS, decime, ¿cuál es la dirección IP de nicolás.com? Porque mi dispositivo se llama nicolás.com, ¿sí? Y el sistema del DNS me dice, esta es la dirección IP de nicolás.com, y ahí mi dispositivo se conecta con él, con ese dispositivo nicolás.com, e intercambia la información, sea una página web que me estoy descargando, sea un chat, sea un juego en línea, sea cualquier cosa que se les ocurra que se intercambie a través de internet, ¿sí? Incluso puede ser algo no atendido por un humano, digamos, por una persona, porque es un sistema de internet de las cosas, ¿sí? Y simplemente los dos dispositivos intercambian información sin intervención humana, ¿sí? Pero los dispositivos se conocen entre ellos por el nombre, entonces necesitan hacer una consulta al DNS para obtener las direcciones y poder intercambiar información. Entonces, eso es el sistema nombre de dominio, es un sistema que traduce nombres a identificadores de internet. ¿Y por qué existe un sistema de nombre de dominio? Bueno, por esa razón, porque nos es más fácil recordar nombres que números, ¿sí? Por lo menos a la mayoría de las personas. Entonces, eso es el DNS. Dicho esto, y ya hacemos una pequeña aclaración, que tiene que ver también con temas de gobernanza y de resiliencia. La pregunta es, si deja de funcionar el DNS, ¿deja de funcionar internet? Esa sería la pregunta. Y la respuesta es, no, de ninguna manera. Internet sigue funcionando, a pesar de que todo el DNS deje de funcionar. Pero, ¿cuál es el problema? Es el equivalente a perder todas las agendas telefónicas. Entonces, si bien la red y los equipos siguen funcionando y podrían seguir intercambiando información, como yo no tengo forma de traducir el nombre, la dirección, en la práctica, internet es inutilizable. O sea, nadie la va a poder utilizar. ¿Por qué? Porque nadie se acuerda de las direcciones IP. Entonces, por eso se dice que el DNS es crítico, es un sistema crítico para internet, porque de él depende toda la traducción de nombres a identificadores. Entonces, si bien internet sigue funcionando, si no lo tengo, no la puedo usar. Entonces, sería más o menos el equivalente a que deje de funcionar. Pero estrictamente hablando, no, no deja de funcionar internet, porque el DNS deje de funcionar. Y de hecho, el DNS es considerado una aplicación. Es una aplicación más. Dejémoslo por un momento de lado eso, y vamos a concentrarnos entonces en en algunos aspectos propios del DNS, ahora que repasamos qué es y cuál es la motivación que llevó a la creación del DNS. ¿Qué características tiene el DNS? Para hablar de las características del DNS, tenemos que definir algún par de términos. El primero que vamos a repasar, la primera definición que vamos a repasar es que es un nombre de dominio. ¿Sí? Entonces, un nombre de dominio, ¿sí? Un nombre de dominio es, como le decía, el nombre que se asigna a un determinado dispositivo, ¿sí? Pero vamos a deshacer un poco eso y vamos más despacio. El sistema de nombre de dominio, ¿sí? Tiene una estructura que se conoce como de árbol invertido, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir una estructura de árbol invertido? Una estructura de árbol invertido quiere decir que el DNS va a tener niveles, ¿sí? Y cada uno de esos niveles, ¿sí? Va a tener una serie de etiquetas, ¿sí? Entonces, como en un árbol normalmente la raíz está abajo y el árbol sale hacia arriba, en el DNS se le llama estructura de árbol invertido porque la raíz del DNS está arriba del todo, ¿sí? Y es esta que ustedes ven acá en la pantalla que se representa con un punto, ¿sí? Luego, así abajo tenemos un primer nivel, ¿sí? Acá hay ciertas etiquetas de primer nivel, ciertos nodos en el primer nivel con etiquetas, ¿sí? Por ejemplo, este nodo UK, el nodo COM, el nodo COFFEE, ¿sí? Después tenemos un segundo nivel con etiquetas también. Acá hay un nodo con una etiqueta EXAMPLE, un nodo con una etiqueta BAR y un nodo con una etiqueta FU. Después tenemos un tercer nivel y vemos que hay tres etiquetas con el mismo nombre, ¿sí? www, está repetido tres veces el mismo nombre, y ahora vamos a hablar un poquito más acerca de eso, y acá hay una etiqueta con el nombre MAIL, digamos, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es, ¿se puede repetir entonces nombres de etiquetas en el DNS? Sí se pueden repetir. ¿Con qué condición? Con la condición de que lo que no puede pasar es que los hijos de una determinada etiqueta, o sea, uno tiene el árbol, ¿sí? La estructura de árbol, la raíz tiene hijos, que son todas las etiquetas de primer nivel. Después cada una de esas, de esos nodos de primer nivel puede tener hijos que forman lo que se llama el segundo nivel, cada uno de los del segundo nivel puede tener hijos que forman el tercer nivel, y así, este, ya hay otra pregunta, ¿cuántos niveles podría tener el DNS? Bueno, el DNS, si no recuerdo mal, puede tener hasta 64 niveles, digamos, lo cual tampoco sería muy útil. Ahora vamos a ver por qué. Pero, desde el punto de vista del estándar, digamos, uno podría tener 64 niveles en una secuencia de etiquetas, digamos. Entonces le decía que las etiquetas se pueden repetir con la condición de que no sean hijas del mismo padre, digamos, ¿sí? O sea, que no sea, que un nodo no puede tener dos hijos con el mismo nombre. Algo así como, sería como el equivalente a tener, a que una persona tenga hijos o hijas con el mismo nombre, digamos, ¿no? Sería medio difícil llamarlo a uno o al otro, digamos. Entonces, los nombres de las personas se repiten, sí, pero en general no hay dos hijos de la misma, de los mismos padres con igual nombre, digamos, ¿sí? En el DNS es igual. Esa es la condición. Entonces, finalmente, ¿qué es un nombre de dominio? O un nombre de dominio completamente calificado o correctamente nombrado, como se dice habitualmente, para nombrar a un determinado, a un determinado, no, a una determinada etiqueta, ¿sí? Lo que uno tiene que hacer es, no basta con solamente leer el nombre de la etiqueta. Tiene que leer todos los nombres, ¿sí? Recorriendo todo el árbol genealógico, digamos, recorriendo todo el árbol hasta la raíz de cada uno de los padres y separando todos esos nombres por un punto. Por ejemplo, si me quiero referir, este que está marcado en azul, si me quiero referir a este www, al hijo de example, digamos, este www, la forma correcta de referirse a este nombre, o sea, la forma correcta de nombrar este dominio, el nombre de dominio sería www.example.com. Ese último punto normalmente no se menciona porque está siempre, siempre termina todo en la raíz. Entonces, a veces se omite ese último punto, pero sepan que está ahí. Entonces, normalmente decimos www.example.com. No decimos .example.com. Pero sepan que está ahí. Y luego, bueno, hay una nomenclatura acá. La raíz sería el nivel cero, no tiene un número de nivel asignado. Después tenemos lo que se llama primer nivel o dominios de primer nivel, ¿sí? Que son todos los hijos de la raíz. Después tenemos todos los dominios de segundo nivel, que son los hijos de los dominios de primer nivel, los dominios de tercer nivel serían los hijos de los dominios de segundo nivel, y así sucesivamente, ¿sí? Para los dominios de primer nivel, además, hay una sub clasificación, digamos, los dominios de primer nivel, existen varios tipos de dominio de primer nivel, pero principalmente vamos a mencionar dos tipos de dominio de primer nivel. Lo que se llaman dominios genéricos de primer nivel, conocidos por la sigla GTLD, o sea, los TLDs son los dominios de primer nivel, top level domains. Los GTLDs son dominios genéricos de primer nivel. Y después existen los CCTLDs, o Country Code TLDs, que son los dominios de primer nivel correspondientes a los códigos de país. El punto UI, el punto CO para Colombia, el punto AR para Argentina, y así sucesivamente, ¿sí? BR para Brasil, MX para México, y así cada país tiene asignado un dominio de primer nivel que entra dentro de esa clasificación de CC, código de país, TLD, ¿sí? Entonces los dominios de primer nivel son GTLDs genéricos o CCTLDs de código de país, y después cada uno de ellos puede tener a su vez dominios de segundo nivel, que a su vez pueden tener dominios de tercer nivel, y así. Esos, esos, los dominios, bueno, y los dominios genéricos de primer nivel son el .com, el .net, el .org, esos que todos conocemos bien, ¿sí? Bien, eso es un nombre de dominio. Luego vamos a hablar de otros dos conceptos, del concepto de dominio y del concepto de zona, y alguien puede pensar ahora, bueno, pero acabas de hablar del nombre de dominio, ¿no es lo mismo el dominio que el nombre de dominio? No, no es lo mismo el dominio que el nombre de dominio. El nombre de dominio es un nombre de una etiqueta, el nombre de un nodo en todo el árbol de DNS. Un dominio, un dominio es un nodo y todo el árbol que se origina a partir de ese nodo. O sea, si yo tomo ese nodo, si yo ahora tomo ese nodo como la raíz, todo el árbol que se genera a partir de ese nodo, todo eso es un dominio. En este ejemplo, todo esto que está enmarcado abajo de la línea azul, sería el dominio COM. O sea, la etiqueta COM y todo el árbol que sale a partir de COM. O sea, los hijos de COM, los hijos de los hijos, y así sucesivamente. Eso es un dominio. Y luego tenemos una zona. ¿Qué es una zona? Bueno, el DNS es una base de datos, es una gran base de datos, como habrán visto. Esa base de datos no está concentrada en un solo lugar, ni geográficamente, ni de manera administrativa, digamos. No hay una sola organización o una sola entidad que administre todo el DNS, o sea, toda esa base de datos, sino que es administrada por cientos de miles de entidades, de organizaciones. Entonces, existe una división, para poder administrarlo, existe lo que se llama una división administrativa del DNS. Esa división administrativa del DNS es lo que denominamos zonas. Entonces, ¿qué es una zona? Una zona es un conjunto de dominios, uno o más dominios, administrados por una misma entidad, o por una misma organización. Eso es una zona. Entonces, en este ejemplo que está a la derecha, digamos, vemos que la raíz, por ejemplo, es una zona. O sea, hay una organización que se encarga de administrar el contenido de la zona raíz. Esa organización, la organización dueña del contenido de la zona raíz, es ICANN. ICANN es la organización que se encarga de, y es la responsable de mantener el contenido de la zona raíz. Luego, tenemos todos los dominios de primer nivel, los dominios genéricos y los de código de país. Y cada uno de esos puede ser una zona en sí mismo, y son delegados. ICANN, que sería el padre de todos, porque administra la raíz, delega la administración de los dominios de primer nivel a diferentes organizaciones, y a diferentes países. Por ejemplo, le delega la administración de los códigos de país a cada país, y cada país después administra su código de país. Eso no lo administra ICANN, lo administra cada país, el .com lo administra una organización, el .org lo administra otra organización, y así. Y luego, a su vez, cada una de esas organizaciones, o códigos de país, pueden delegar administración de dominios de tercer nivel, de cuarto nivel, y así sucesivamente. Entonces, creo zonas, creo conjuntos de dominios administrados por diferentes entidades. Entonces, dominio es una etiqueta, un nodo, y todo el árbol que está por debajo. Zona es una división administrativa, es un conjunto de dominios administrados por una misma organización. ¿Ok? Bien. Pasemos ahora a hacer un repaso rápido de esas estructuras. Ahora vimos la estructura del DNS, cómo es, definimos lo que es una zona, lo que es un dominio, lo que es un nombre de dominio. Ahora vamos a ver cómo se resuelve un nombre de dominio. Si yo tengo un nombre, y quiero conocer la dirección IP, cuál es el proceso que se debe desarrollar para que el DNS, recibiendo ese nombre, me devuelva la dirección IP asociada a ese nombre. Eso se llama proceso de resolución. Entonces, ¿cómo es el proceso de resolución? Bueno, dijimos que el DNS es una base de datos distribuida, que los datos se mantienen localmente, en ese almacén que está distribuido en todo el mundo, globalmente, y que hay varias entidades, varias organizaciones que lo administran. Vamos a hablar de dos tipos de servidores. Los servidores son los equipos que mantienen la información, o que ahora vamos a ver, hay otro tipo de equipos que es el que busca la información. Entonces, esos dos tipos de servidores van a ser lo que llamamos servidor autoritativo y resolver, o servidor recursivo. ¿Qué es un servidor autoritativo? Vamos a ver primero el autoritativo. ¿Qué es un servidor autoritativo? El servidor autoritativo es el servidor que realmente tiene almacenada toda la información para un determinado dominio. Toda la información de una zona para un determinado dominio tiene que estar almacenada en algún equipo, en algún dispositivo, para que yo pueda consultar la información. Esos equipos, todos esos equipos que tienen información sobre algún dominio en alguna zona, esos son los que llamamos servidores autoritativos, son los que forman la base de datos de DNS. Y después tenemos servidores recursivos, que son los servidores encargados de buscar la información. ¿Para qué? Para que no sea el usuario, o el dispositivo del usuario, mejor dicho, el que tenga que salir a buscarla. O sea, no va a ser el dispositivo del usuario el que va a tener que salir a buscar a ver cuál es el servidor autoritativo que tiene la información que yo necesito, pedírsela. No. Lo que va a ser el dispositivo del usuario es, le va a entregar la pregunta, le va a pasar la consulta, le va a delegar la consulta a un servidor recursivo. Hay cientos de miles de servidores recursivos en el mundo, se lo voy a delegar a uno de esos, y ese servidor recursivo va a ser el encargado de buscar en la estructura del DNS la información, preguntándole a todos los servidores autoritativos que sean necesarios, hasta que encuentre la información, y una vez que la encuentra, se la va a devolver al dispositivo del usuario. Entonces, servidor recursivo, el que busca información, servidor autoritativo, el que mantiene, o el que realmente tiene la información del DNS. ¿Cómo es el proceso de resolución? Acá había una pregunta planteada ahí, que es, bueno, ¿quién controla el DNS? ¿Controla realmente internet? Es una pregunta interesante, ¿no? Que tiene que ver con la gobernanza, digamos. Y la respuesta es, a ver, alguien que se anima a responder, si alguien controla el DNS, ¿les parece que tiene o no tiene control de internet? Buena pregunta, a ver si alguno de los muchachos, de los alumnos, puede responder eso, o que Nicolás nos aclare, porque es algo como, no sabríamos. Dime, Cristóbal, ¿prendiste el micrófono? Ahora que se anime, nada, están dos cosas, están todos dormidos. Son tímidos. Aican, dice Frecia, otros hacen un signo de interrogación. Aican, o es la llana. La respuesta es, no, la respuesta es que, a ver, la respuesta es un poco compleja, voy a tratar de explicarlo bien. ¿Quién controla el DNS, controla internet? Bueno, si alguien controlara todo el DNS, sí, controlaría internet en gran medida. El tema, la realidad, es que nadie controla todo el DNS. Ni siquiera Aican, ni siquiera Aiana. Y Aiana es una oficina de Aican, digamos. O sea, Aican no controla internet, porque no controla todo el DNS. Aican solo es responsable de la raíz del DNS, pero la raíz del DNS es, es una parte muy importante porque es donde, donde empieza y en lo que se basa toda la estructura, pero no es la única. Y la raíz del DNS es, no tiene, prácticamente no tiene nada de información sobre el DNS. Tiene solo información sobre sus hijos, sobre los dominios del primer nivel. Los dominios del primer nivel tienen información sobre sus hijos, cada uno sobre sus hijos, y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero encontrar información realmente, el rol en cuanto a volumen de información que administra Aican es muy pequeño. Muy pequeño. Es ínfima parte de la información que administra. Entonces no tiene control sobre la información. Claro. Uno puede decir, ah, bueno, está, pero en realidad si Aican decidiera que no haya más servidores de raíz, en como ahí empieza todo el árbol DNS, nos quedamos sin DNS, digamos. Entonces, en cierta manera podría controlar, bueno, tampoco, porque ahora vamos a ver por qué. Porque Aican no tiene tampoco ese poder, digamos, de apagar todos los servidores de la raíz, porque no hay un solo servidor de raíz. Hay cientos de servidores de raíz. Entonces, y no son todos controlados por Aican. Aican solo controla algunos poquitos de esos. Entonces, tampoco Aican tiene el poder para eliminar la raíz del DNS, ¿no? Que sería una forma de eliminar el DNS. Entonces, ni Aican tiene ese poder sobre el DNS, ni Aican tiene muchísimo menos poder en cuanto a administración de volumen de información que maneja el DNS, ¿sí? Hay preocupación en el chat, Nico. A ver. Y yo creo, Nicolás, te hablo Alfredo, yo creo que la preocupación es, entonces, ¿por qué es que uno escucha noticias de que hay países donde bloquean el internet? ¿Podrías explicar entonces cuál es la diferencia entre controlar el DNS y controlar la internet? Ahí está. Internet es una red. Es una red de comunicaciones. A veces se le dice red de redes porque todas las redes están compuestas, a su vez, por redes más pequeñas, digamos, ¿no? Entonces, pero internet no es otra cosa que todas las redes del mundo interconectadas entre sí. Que no son todas las redes del mundo. Hay redes que no están conectadas con nada, que son redes aisladas, que eso no forman parte de internet. Pero todas las redes que están conectadas a esa gran red de redes que conocemos con el nombre de internet, todas esas redes forman parte de internet, ¿sí? Y el DNS es una aplicación, es simplemente una aplicación que traduce nombres a direcciones. Entonces, una cosa es controlar esa aplicación, controlar la agenda que traduce nombres a direcciones. Y otra cosa es controlar la red o las redes. Lo que creo que a lo que uno se puede referir es, bueno, hay algunos países que en ocasiones toman decisiones más o menos fundadas, digamos, más o menos fundadas para otros. Para ellos siempre son bien fundadas, obviamente. Es un tema de soberanía y decisión de cada país, en lo cual no deberíamos inmiscuirnos, si bien es un problema que por supuesto que preocupa a quienes estén en ese país y eventualmente padezcan algún tipo de desconexión o imposibilidad de conexión. Entonces, hay países que toman la decisión, basado en alguna normativa o en algo de bloquear o desconectar ciertas redes, digamos. Entonces, si yo agarro y logro controlar todos los servicios de acceso a internet de un país, y les pido a todos los operadores que brindan servicios de acceso a internet en determinado país, imagínense, yo vivo en Uruguay, imagínense que el gobierno de Uruguay le dice a todos los operadores, a todas las empresas de telecomunicaciones, a todos los ISPs, los proveedores de acceso a internet de Uruguay, le dice, bueno, ¿saben qué? Nosotros estamos haciendo una directiva, una normativa en la cual ustedes a partir de ahora se desconectan, no pueden cursar más datos hacia internet. Eso aísla al país y el resto de internet. Uruguay se quedaría totalmente fuera de internet porque todos los proveedores de servicio se desconectarían de internet, digamos, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué consecuencia tiene eso? Ningún uruguayo podría a partir de ese momento acceder a internet, de ninguna manera. Sí, se tendría que tomar un avión, salir de Uruguay y conectarse desde otro lado, pero no desde Uruguay, digamos. ¿Ok? Entonces, eso es desconectar un país, digamos, de internet, ¿sí? Desconectando todas y cada una de las redes que proveen acceso a internet en ese país. Otra cosa sería controlar el sistema de nombre de dominio, ¿sí? Entonces, lo que les digo es que la raíz del DNS, ¿sí? No está en un servidor. Ahora lo vamos a ver, hay cientos de servidores, más de 1500 servidores raíz, solo raíz, solo del punto, hay más de 1500. De todo el DNS, hay cientos de miles de servidores DNS. Y la famosa llave, Nico, la famosa llave. Ahí vamos, como dijo Jack, vamos por parte. Entonces, tenemos un montón de servidores DNS. Entonces, no hay nadie que controle toda la información y nadie que pueda apagar el DNS. Yo puedo apagar, decir, sí, 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 el que opera el punto UI de Uruguay decide apagar todos los servidores que opera, bueno, el punto UI desaparece, pero eso al resto no le afecta. Ah, bueno, le afecta a todos los que tienen un dominio que termine en punto UI, digamos, obviamente, porque desaparecería el punto UI, digamos. Pero el resto sigue funcionando y ni se entera de eso. Entonces, no es algo factible el apagar el sistema de nombre de dominio. De hecho, el sistema de nombre de dominio es uno de los sistemas reales que desde que se puso en funcionamiento no tuvo, esto es interesantísimo, digamos, no tuvo una décima ni una milésima de segundo de estar apagado como sistema. Nunca el DNS se apagó por completo, nunca, desde que se puso en funcionamiento. ¿Sí? Principios de 1980. Entonces, hace treinta y tantos años que el DNS está funcionando sin tener ni un segundo de tiempo de apagado como sistema completo. Claro, de nuevo, sí puede pasar que determinada organización que gestiona determinada zona o determinado conjunto de dominios decida o tenga un problema y quede momentáneamente no accesible, digamos, ¿sí? Pero eso no es todo el DNS ni mucho menos. Y otra cosa, como les decía, es bueno, que alguien con el poder suficiente decida desconectar una o un montón de redes de internet. Son cosas totalmente diferentes. A veces sí se utiliza el DNS como mecanismo para bloquear el acceso a internet. Por ejemplo, un país, en vez de decirle a todos los proveedores, no, no dejen a más nadie entrar a internet, ¿sí? Sería muy fuerte, digamos, pueden agarrar y decir, ok, le piden a todos los proveedores que manejan determinados servidores de DNS recursivos, por ejemplo, los que buscan información, decir, bueno, todos los clientes que utilicen tu servidor recursivo, cuando pregunten por esto, no le respondes, ¿sí? Eso es bloquear un nombre de dominio utilizando el DNS, ¿sí? Hay formas infinitamente fáciles de saltearse, de bypasear, de poder seguir resolviendo ese dominio. Simplemente lo que hago es cambio de servidor recursivo que utilizo y ya está. Es una configuración muy simple que la puede hacer cualquiera en su dispositivo. Hay que saber cómo hacerla, pero la puede hacer cualquiera. ¿Sí? Entonces, por eso es que a veces hablamos de que bloquear sitios o bloquear dominios utilizando el DNS no es una medida muy efectiva, digamos, ¿sí? Y bloquear el acceso a internet a todo un país, pidiéndole a todos los proveedores que dejen de conectarse a internet, también es una medida un poco violenta, digamos. ¿Sí? Y bueno, y hasta donde sea, además, nunca lo hizo por completo ningún país, digamos. Ni siquiera esos países que a veces se habla de que tienen mecanismos para eventualmente desconectar a todo el país de internet, no. Hasta ahora, por lo menos, no hay un caso de, ¡bum!, bajaron porque no es una llave, además. Hay que pedirle a todos los proveedores que hagan lo mismo y que dejen de conectarse a internet. Sí ha pasado con algunos proveedores puntuales, pero en algunos casos puntuales, pero que yo recuerde, no con un país entero, digamos. ¿Sí? Ni siquiera en estos momentos de conflictos bélicos y cosas bastante, bastante más preocupantes que internet a veces. ¿Sí? Este, bueno. Entonces, bueno, no sé si se entendió un poco el intentando responder. Es una pregunta muy amplia y es una pregunta que daría para hablar todo un día solamente de ese tema, ¿no? Que tiene que ver con accesibilidad, tiene que ver con gobernanza, tiene que ver con aspectos técnicos, etcétera. ¿Sí? Entonces, en definitiva, quien controla el DNS controla internet y potencialmente sí, pero tendría que controlar todo el DNS y como es prácticamente imposible controlar todo el DNS, la respuesta sería no, no, no puedes controlar internet, controlar el DNS porque no puedes controlar todo el DNS. ¿Sí? Y la prueba más clara de eso, como les venía diciendo, es que el DNS hace más de 30 años que está funcionando, desde que existe internet como tal, incluso desde antes, este, y nunca dejó de funcionar. Entonces, y créanme que hay todos los días, diría que todas las horas, hay distintos tipos de ciberataques que intentan, este, desestabilizar y deshabilitar, este, el sistema de nombre dominó, pero, está, en los últimos 35 años nunca nadie lo ha logrado. ¿Sí? Por suerte. Bien. Entonces, siguiendo adelante con la presentación, este, le decía, el mecanismo de resolución, entonces, ¿qué sucede cuando un dispositivo quiere conocer la dirección IP asociada a un nombre? Bueno, en lo que va a ser el dispositivo, imaginemos un teléfono acá, esto, cualquier parecido con un iPhone, es mera coincidencia, digamos, este, además sería un iPhone muy viejo. Este, entonces, este, este, este dispositivo, por ejemplo, acá tiene un navegador, que en este caso sí, es, claramente, es el Safari, este, y el navegador, este, uno escribe una dirección a la que quiera acceder, quiere descargarse una página web, necesita, escribe el nombre del dominio al que quiera acceder, el nombre del dispositivo del servidor web que tiene la página web, pero el navegador, para poder descargarse la página web, necesita la dirección IP del servidor web. Entonces, lo primero que hace el dispositivo es preguntarle a un servidor recursivo, que tiene preasignado en general, el proveedor de acceso a internet me dice cuál es el dispositivo que debo usar, le pregunta a ese dispositivo, decime cuál es la dirección IP asociada a este nombre. Ese servidor recursivo le va a enviar la pregunta, primero le va a preguntar a la raíz, si no sabe nada, le va a preguntar a la raíz, decime cuál es la dirección IP asociada a este nombre, la raíz, sólo conoce los dominios de primer nivel, o sea, sólo conoce a sus hijos, le va a decir, mira, yo no sé cuál es el nombre de dominio que vos está, la dirección IP asociada a ese nombre de dominio que vos estás buscando, pero te puedo acercar a esa solución. Yo sí sé quién es el que administra el dominio de primer nivel. Supongamos, si ustedes están buscando la dirección IP asociada a www.nicolás.com, le van a preguntar a la raíz, el servidor recursivo le va a preguntar, usted le va a preguntar a la servidor recursivo, el servidor recursivo le va a preguntar a la raíz, la raíz le va a decir, yo no sé cuál es la dirección IP de www.nicolás.com, pero sí te puedo decir quién administra el .com, anda y pregúntale a él, capaz que sabe. Voy, le pregunto al que administra el .com, decime cuál es la dirección IP de www.nicolás.com, él te dice, yo no sé cuál es esa dirección IP, pero sí sé quién es nicolás.com, porque yo soy el .com, nicolás.com es un hijo del .com, entonces te puedo decir quién administra nicolás.com. Anda y pregúntale a él, el servidor recursivo va y le pregunta ahora a nicolás.com, por www.nicolás.com, y como www.nicolás.com es hijo de nicolás.com, ahí sí, nicolás.com me va a poder responder, le responde al servidor recursivo con la dirección IP, el servidor recursivo le pasa al dispositivo la dirección que estaba buscando, y además el servidor recursivo, todo lo que pregunta, cuando recibe una respuesta, lo almacena en la memoria. ¿Para qué? Para que si otro dispositivo distinto o el mismo dispositivo le vuelve a hacer una pregunta similar, no tenga que salir a buscarla, ya la averigüé, entonces en vez de salir a buscarla, me fijo si lo tengo memorizado y se lo respondo directamente. Eso se llama caché, se llama memoria caché de un servidor recursivo, y acelera la búsqueda, porque no tengo que estar todo el tiempo saliendo de nuevo a preguntarle a la raíz, preguntarle al primer nivel, preguntarle al segundo nivel, y así, ¿se entiende? Entonces el caché acelera las búsquedas. Por supuesto que cuando el servidor recursivo guarda algo en la memoria, no lo guarda para siempre, lo guarda solo por un tiempo. Pasado ese tiempo, lo elimina de la memoria, y si alguien lo vuelve a preguntar, tiene que hacer otra vez todo el proceso de resolución. ¿Por qué lo guarda por un tiempo? Porque si lo guardara para siempre, y alguien cambia esa asociación, cambia el número de IP, por ejemplo, asociado al nombre, nunca más se enteraría del servidor recursivo, porque si lo preguntó una vez y se lo guarda para siempre, entonces cada tanto lo borra y hay que salir a buscarlo de nuevo, por las dudas que haya cambiado. Bien, ese es el proceso de resolución, así como bien rápido, acá está explicado todo eso en detalle, después ustedes lo pueden ver en la presentación, y ya nos salteamos unas 10 o 12 slides con esa explicación. Nicolás, Cristian pregunta que cuando uno usa una VPN, se oculta la IP, o se genera una falsa, ¿qué pasa con el control de los IP y los dovinios cuando usamos esos VPN? Bueno, excelente pregunta, Cristian. ¿Qué es una VPN? Primero, para los que no lo saben, una VPN es, imagínense que yo quiero comunicar un dispositivo que está conectado a internet con otro dispositivo que está conectado a internet. Ahora, este dispositivo 1 con este dispositivo 2, ¿sí? Imagínense que en vez de, que este tiene la dirección IP 1 y este tiene la dirección IP 2, ¿no? Eso no es ni una dirección IP de 4 ni una dirección IP de 6, es un ejemplo nomás. Imagínense que el equipo 1 está en Uruguay, y que el equipo 2 está en Australia, ¿sí? La información cuando viaja de Uruguay hasta Australia, entre esos dos dispositivos, recorre cientos de dispositivos en el medio, decenas de dispositivos, por lo menos, en el medio, ¿sí? ¿Sí? Cada uno de esos dispositivos, lo que pasa en la información, potencialmente podrían ver qué información es la que yo estoy intercambiando, ¿verdad? Entonces, si yo no quiero, si yo quiero ocultar esa información a los dispositivos intermedios que forman internet, si yo no tengo un cable, ni una fibra óptica, ni una conexión inalámbrica directa de acá a Australia, digamos. Entonces, necesariamente tiene que pasar por otro dispositivo. Si yo le quiero ocultar la información a esos dispositivos, en realidad la forma de ocultarla es utilizar un recurso matemático que se llama criptografía, encriptar la información, ¿sí? Esa es una forma. Yo puedo encriptar la información, transmitirla, los equipos intermedios la van a recibir, pero si no tienen la clave para desencriptarla, no la pueden ver. Esa es una forma. Otra forma es, literalmente, hacer una especie de, virtualmente, hacer una especie de caño, de tubo, ¿sí? Que una el dispositivo uno con el dos. Un caño. Imagínense un caño de Uruguay hasta Australia. ¿Qué es eso? Es como una especie de cable virtual que une a los dos dispositivos. Entonces, ahora, si yo me meto adentro de ese caño, en Uruguay, la siguiente parada es Australia. No hay nada en el medio. Antes había un montón de dispositivos. Ahora yo meto un caño pasando por todos esos dispositivos, está el equipo de origen en una punta del caño y el equipo de estilo en otra punta del caño. Eso es una VPN. Una VPN es un tubo virtual en el que la información viaja por adentro de ese tubo y a los efectos prácticos, los equipos intermedios sólo ven el tubo. No pueden ver lo que hay adentro del tubo. ¿Sí? ¿Cómo se logra eso? Encriptando la información, digamos. Ese tubo en realidad no es un tubo, sino que es una información que se encripta en el origen, se desencripta en el destino y a la vuelta lo mismo. Se encripta en el destino y se desencripta en el origen. ¿Sí? Entonces, eso es una VPN. La VPN tiene dos direcciones IP en realidad. Una dirección IP origen y una dirección IP destino. ¿Sí? Esas son las puntas de la VPN. Pero a su vez, los dispositivos intermedios, ¿Sí? También tienen direcciones IP. Entonces, en realidad lo que sucede es que cuando vos estás usando la VPN, tenés que tener un servidor, si vas a usar traducción de nombres a direcciones, tenés que tener un servidor DNS en alguna de las dos puntas de la VPN. O sea, o vos tenés tu propio servidor DNS recursivo y resolvés tus direcciones, y el otro tiene el suyo, o uno de los dos tiene acceso a un servidor recursivo y vos usás el de él o él usa el tuyo, digamos. Pero básicamente, en alguna de las puntas de la VPN tiene que haber resolución. Si es que querés usar resolución, si solamente estás intercambiado entre esos dispositivos, no necesitas DNS dentro de la VPN. ¿Sí? Entonces, esa es la forma, digamos. Para las cosas que van por afuera de la VPN, usás tu DNS habitual, para las cosas que van por adentro de la VPN, necesariamente tenés que ponerte de acuerdo con la otra punta, cuál es el DNS que vas a utilizar. ¿Sí? Y, o sea, estás usando dos servidores de DNS recursivos, dependiendo si vas a usar así por adentro de la VPN, o así por fuera de la VPN. Esa sería la forma en que se resuelve, digamos. ¿Sí? Y, como bien decías, Cristian, el efecto de la VPN es ocultar la dirección IP de la otra punta, digamos. ¿Sí? Y eventualmente la tuya. Las direcciones IP que se utilizan para la VPN, están ocultas. No las ve nadie en el medio, ni nadie en internet. Son la vez vos y la otra punta, digamos. Nicolás, Arturo está preguntando cómo funciona el DNS en la Deep Web. O la Dark Web. Bueno. Para eso necesitaríamos, no un día, varios días. Pero así, rapidito. Rápidamente. La Deep Web no es internet. La Deep Web es otra red, es otra red, otra red armada sobre internet, digamos. ¿Sí? Entonces, imagínense el caso que hablábamos de la VPN, pero ahora una especie de telarañas de VPNs. Las VPNs se arman sobre internet, pero no son internet. Solo se ven entre ellos los que están conectados a la VPN. Entonces, hagamos un esfuerzo de abstracción, digamos. Entonces tenemos internet acá. Las VPNs son punto a punto sobre internet. La Deep Web es una telaraña de VPNs que también opera punto a punto sobre internet. Entonces, en la práctica es una red totalmente diferente. Como tal, tiene sus propios servidores DNS y tiene sus propios mecanismos de direccionamiento, sus propios mecanismos de resolución, etcétera, etcétera. Y todo lo que pasa ahí arriba está virtualmente invisible para internet. Lo pueden pensar así, lo pueden pensar así, digamos. Si quieren llamarla Deep y que está abajo, lo pueden pensar al revés. Pero bueno, está. Como quieran verlo, es eso. Es una red totalmente diferente que funciona. Utiliza internet para interconectarse, nada más. Pero después es como si fuera una gran maraña o telaraña de VPNs, en las cuales toda la información es solo visible para los que están conectados a esa VPN. Y los que no están conectados a la Deep Web, no pueden verlo desde internet. Y viceversa. Desde adentro de esa red no se ve internet. Se ve solo esa red, digamos. Es eso. Entonces tiene sus propios DNS. Bueno, les han traído los cuerpos. Yo creo que creen que eso es... Bien. A ver si hay alguna otra... No, no hay otra pregunta. ...preparación. Eso lleva aquí. Y ahora todo es bloqueo. Lilian, creo que tenés el... ¡Ay, qué pena! ...micrófono abierto. No pasa nada. Nos pasa todo. Este es el problema de la virtualidad. Entonces, solo un comentario ya que salió el tema de la Deep Web. El tema de la Deep Web es que como tal, como una red... Aparte, digamos, Armada sí utiliza los recursos de internet, pero de nuevo es una red independiente, ¿sí? Y como es invisible la actividad, lo que sucede ahí para internet, se presta para actividad delictiva, ¿sí? Problemas de... O sea, ciberataques, terrorismo, un montón. O sea, si alguien va a cometer un delito, pongámonos del lado, por un segundo, en una pequeña, infima medida, con la mentalidad de alguien que quiere cometer un delito o un crimen, ¿no? Si yo quiero cometer un crimen, no lo voy a... Voy a tratar de que... De que nadie se entere, digamos, ¿no? Por lo menos cuando estoy planeando. Entonces voy a tratar de hacerlo oculto. Y la forma de ocultarse, esa red en paralelo, digamos, puede ser la Deep Web o puede ser cualquier otra red que yo arme, se presta mucho para eso, digamos, para ese tipo de actividades, ¿sí? Entonces, cuando uno se conecta, ahí tiene que tener cuidado, porque en realidad, cuando yo me conecto ahí, no me pueden ver desde internet, pero sí me pueden ver desde esa misma red. Y créanme que la gente que se conecta y que realmente utiliza esa red con fines delictivos o criminales, digamos, saben mucho de redes, ¿sí? Entonces ustedes, al conectarse a esa red, quedan expuestos a toda esa red. A toda esa red de criminales, a toda esa red de... Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno decide formar parte de ese grupo, ¿sí? Así sea con otro fin, así sea porque quiero descargarme una información, una aplicación, una cosa que no tengo nada, que yo no quiero cometer ninguna actividad criminal, pero me dijeron que estaba en la Deep Web, entonces me tengo que conectar. Sí, pero cuando ustedes se conectan, ya son visibles por un montón que también están ahí, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado, ¿sí? Sí, las VPN son aplicaciones, Ileana. En general, hay múltiples aplicaciones que uno puede elegir para establecer una VPN. Lo único es que, bueno, las dos puntas, si bien pueden usar aplicaciones diferentes, deberían utilizar los mismos mecanismos. O sea, yo puedo utilizar la aplicación A, el otro puede utilizar la aplicación B para establecer la VPN, pero tanto A como B tienen que soportar el mismo tipo de VPN. Esa es la condición para que funcione la VPN, pero sí, son aplicaciones y hay infinidad de aplicaciones para establecer VPN, ¿sí? Y hay VPNs que son, hay software de VPNs que son gratuitos y otros que son pagos. Cada uno presta diferentes servicios y tiene diferentes características, ¿sí? Bien. Así funciona el DNS. Ahora vamos rápidamente a hacer una especie de barra E. Nos queda media hora, estamos bien todavía, ¿no? Está bien, nos queda media hora, Lilian. En teoría, no, pero podemos ampliarlo porque el tema está interesante. Vamos a hacer unos 10, 15 minutos más y terminamos. Sí, vamos a ir medio rapidito. Perfecto. Entonces, para barrer el tema de ciberataques, ¿sí? Cuando uno habla de ciberataques, ¿sí? En general, ICANN tiene un rol bastante claro en ese tema, digamos, y es en referencia a el DNS, el sistema de nombre de dominio y los identificadores, digamos, ¿sí? De nuevo, el DNS es una de las actividades que hace ICANN. ICANN también es la que gestiona a nivel global todos los identificadores de Internet. O sea, a nivel global es la que gestiona las direcciones IP, los números de sistema autónomo. No vamos a hablar de eso en esta charla, pero bueno, hace otras cosas más además de solamente el tema del DNS. Cuando hablamos de cibercrímenes, en general vamos a diferenciar estos tres tipos, ¿sí? Lo que llamamos phishing, lo que llamamos malware y lo que llamamos botnets. El phishing, ¿qué es? El phishing es una, como dice acá, es una, esto me olvidé de traducirlo. Bueno, no importa. Es una práctica fraudulenta. Yo la traduzco y se los mando la versión actualizada. El phishing es una práctica fraudulenta que consiste en engañar a una persona, ¿sí? El phishing es contra una persona, no es contra un dispositivo de Internet de las cosas. Es una persona que yo la voy a engatusar, la voy a engañar para que piense que está accediendo a un sitio legítimo, pero en realidad está accediendo a algo que no es legítimo, ¿sí? Está siendo atacado, está siendo objeto de un ataque, sin saberlo. La gracia del phishing es esa, es que yo ataco a alguien sin saberlo, sin que esa persona lo sepa. Por ejemplo, típico phishing, que ahora está súper de moda, mandarle un correo. En general, el correo es prácticamente lo que se llama vector de ataque, que es la forma de ataque. Un vector de ataque es una forma de atacar. El correo electrónico es una de las formas de atacar, uno de los vectores de ataque más comunes para el phishing. Yo te mando un correo electrónico y te digo, uh, mirá, ¿querés bajar de peso? No sé, en la pandemia. ¿Querés saber más sobre la vacuna X contra el COVID-19? Accede a este sitio que tenemos todas las listas de todas las vacunas, ¿de qué trata cada una? ¿Cuál es mejor que otra? Yo le dije, buenísimo, justo lo que estaba buscando. Voy, cliqueo ahí, voy a ese sitio. ¿Sí? Pum, caí en la trampa. Básicamente. Y no solo caí en la trampa. Puede ser que yo cliquee y realmente tenga la información que dicen tener. Y yo me pongo a leer ahí. Pero a su vez, ese sitio también tiene otras cosas. Como por ejemplo, puede tener alguna pieza de software que se descarga en mi navegador, se ejecuta, y yo caí en la trampa. ¿Sí? Entonces, eso es el phishing. Engañar a alguien para que acceda a algo, a un sitio o algo, o haga una acción en internet que tenga como consecuencia robar la información personal, revelar información personal, etcétera. Otro típico phishing es, te mando un correo pretendiendo ser de tu banco, y te digo que ha habido ciertos problemas de seguridad, que te pedimos que cliques acá para cambiar tu usuario y tu contraseña del banco. Entonces, si vos cliques ahí, eso te va a tu banco.com.wi, no sé, y te pide el usuario actual, la contraseña actual, vos lo pones. Te pide tu usuario nuevo, la contraseña nueva, vos lo pones. El sistema te cambia tu contraseña del banco real, digamos, pero ella se quedó con tu contraseña, digamos. Y después entra y te va a hacer la cuenta, básicamente, ¿no? Y así hay un montón de tipos y casos de phishing, infinitos. El malware, ¿qué es el malware? El malware es un software, una aplicación. Específicamente diseñada para acceder y provocar un daño, o ganar acceso, o robar información de un sistema de cómputos. Para acceder a un dispositivo conectado a internet, y dañarlo, inutilizarlo, robar la información, solamente ganar acceso para después saltar de ahí a otro dispositivo, etc. Eso es el malware. Un software que se instala en el dispositivo para hacer alguna de esas funciones. Y las botnets son redes de dispositivos, o sea, son atacantes que capturan dispositivos sin que los dueños de esos dispositivos lo sepan. Le instalan un software a ese dispositivo para, en algún momento posterior, que puede ser un segundo después, un día después, o diez años después, utilizar ese dispositivo para atacar a un tercero. Entonces yo lo que hago es, creo una botnet, o sea, accedo a varios dispositivos y les voy instalando software. El dueño del dispositivo nunca se entera que yo tuve ese acceso, nunca se entera. Ese software queda inactivo ahí. En determinado momento viene alguien, me paga, contrata mis servicios, yo soy un criminal, contrata mis servicios para atacar determinado objetivo, determinado servicio en internet. Y yo agarro, le mando un comando a todos esos dispositivos que yo tengo capturados, que es un ejército. La botnet es un ejército de dispositivos. Yo los despierto a todos y los hago atacar a todos al mismo tiempo a ese objetivo. Con la finalidad de hacerle algún daño a ese objetivo. Entonces, las personas que son los dueños de esos dispositivos, que no saben que tienen eso, tampoco saben que están siendo ellos parte de los atacantes. Y eso es una botnet. Esa red de dispositivos es lo que llamamos botnet. Esos son los tipos de ciberataques y de definiciones relativas a los ciberataques. En cuanto al DNS, hay varios tipos de ataques DNS. Esto lo vamos a pasar muy rápido. Hay algunos tipos de ataques, como uno que se llama ataque distribuido de reflexión y amplificación. Ataque con la finalidad de consumir recursos. Otro tipo de ataques que se conoce como envenenamiento de calle. Ahí está explicado para que ustedes lo puedan ver. Hay otro tipo de ataques que lo que hace es acceder a mi dispositivo, sin que yo sepa, y me cambia el servidor recursivo. Entonces ahora mi dispositivo no usa el servidor recursivo que me dijo mi proveedor de acceso internet que utilizara. Utiliza un servidor recursivo del atacante. Entonces cuando yo hago una consulta DNS, en realidad se la estoy mandando al atacante la pregunta. El atacante la resuelve y me manda la respuesta. Pero junto con la respuesta me manda un montón de información que justamente es el ataque en sí. O me roba información. Imagínense que me cambia el servidor DNS, ahora yo voy y le pregunto al servidor del atacante y justo quiero ir a mi banco. Entonces pongo la dirección de mi banco, le consulta al atacante cuál es la dirección IP del servidor de mi banco, ahora el atacante sabe que voy a acceder al banco, me lo responde, me da la dirección IP, pero en vez de darme la dirección IP real del banco, me da la dirección de IP de un servidor de él. Y arma en su servidor una página que se ve idéntica a la página de mi banco. Y yo accedo a la página del atacante pensando que es mi banco, porque se ve todo idéntico. Y el nombre es el mismo, porque el nombre no es un nombre cambiado, el nombre es el nombre de mi banco, porque justamente lo que cambia es la dirección IP asociada al nombre. Porque logró falsificar la respuesta de DNS. Entonces yo no tengo forma de saber que no estoy enterando a mi banco, y ahí le entrego todas mis credenciales. La consecuencia de eso es que después me vacían la cuenta del banco también. Ese es un tipo particular de ataque. Hacer acá una pregunta que hace Sandra. Ella dice que qué recomiendas tú para poder contrarrestar, o de pronto si se puede hacer un seguimiento a esos ataques de phishing. Ahí está. Entonces, para eso, pasamos rápidamente a esta última parte de la presentación, digamos que es qué cosas se le agregaron, qué protocolos se le agregaron al protocolo DNS original, que no era seguro, tenía todos estos problemas, porque el protocolo DNS original está pensado para traducir nombres a esa dirección. Entonces, directamente yendo a la pregunta de Sandra, es qué podemos hacer para que el DNS sea más seguro, más confiable, más resiliente, etcétera, y no sea tan vulnerable a todo esto. Bueno, existen protocolos que se señalaron después que uno los debería implementar para estar protegido, o poder defenderse de alguno de esos ataques. Hay cosas que resuelven problemas, y hay cosas que los mitigan. Entonces, una de ellas es DNSSEC. DNSSEC resuelve por completo el problema de envenenamiento de caché, y el problema de cambiar la dirección IP asociada a un nombre de dominio, de falsificar la respuesta DNS. Este es un dibujo de todo el sistema, de todo el esquema de DNS, de todo el ecosistema de DNS. Digamos, acá tengo el... Este STAB es el cliente, dispositivo de cliente, estos son los servidores recursivos, los servidores autoritativos, estos son los registros, son las empresas que se dedican a vender nombres de dominio, los registrar, perdón, los registradores son las empresas que se dedican a vender nombres de dominio, y los registros son los que operan los servidores autoritativos. Cuando uno compra un dominio, tiene que poner ese dominio en un servidor, ese servidor es lo que se llama registro, digamos, que no es otra cosa que un servidor autoritativo para ese dominio. DNSSEC actúa entre el recursivo y el autoritativo. Y DNSSEC está pensado, está diseñado para evitar el problema de falsificar respuestas de DNS. Cuando un servidor autoritativo le responde al servidor recursivo, lo que hace DNSSEC lo que hace DNSSEC es firma la respuesta con una firma electrónica, literalmente, es una firma electrónica. Entonces el servidor recursivo después tiene un mecanismo para verificar esa firma electrónica. Si la firma electrónica verifica, quiere decir que la respuesta es la real. Si la firma electrónica no verifica, quiere decir que la respuesta no es la verdadera, o fue falsificada, o hubo un problema, pero no debería confiar en esa respuesta. Entonces el servidor recursivo, si tiene DNSSEC habilitado y la respuesta viene firmada, la verifica. ¿Verificó la respuesta? ¿Verifica la firma? ¿Es correcta la firma? Le paso la respuesta, la dirección IP, se la paso al cliente que la consultó. No verifica la firma, le doy un mensaje de error al cliente y no le paso la respuesta para no hacer que el cliente caiga en una dirección IP falsa. Entonces DNSSEC no encripta la información de DNSSEC. Lo único que hace es firmar las respuestas de los servidores autoritativos hacia los servidores recursivos, firmarlas para que el servidor recursivo pueda saber si esa es la respuesta original o es una falsificación. Es como ustedes cuando firman un contrato, o un cheque. Cuando firman un cheque, eso encripta el cheque. O sea, el que mira el cheque no puede saber cuál es el valor del cheque, sí puede saber perfectamente. Pero lo que hace es verificar la firma. Si la firma verifica, el banco me paga el cheque. Si la firma no verifica porque es falsa, el banco me dice no te voy a pagar este cheque porque este cheque es falso. Es exactamente lo mismo. Cuando la respuesta del servidor autoritativo viene al servidor recursivo, el servidor recursivo mira la firma. Ah, ¿verifica la firma? Ok. Le mando la respuesta al cliente. No verifica la firma, la respuesta es falsa, no le mando ninguna respuesta al cliente, le mando un mensaje de error de que no verificó la firma o algo así y el cliente no cae en una trampa, digamos, básicamente. Entonces, el protocolo de NSSEC debería ser implementado por todos. Todos los que administran servidores autoritativos deberían firmar su información y todos los que administran servidores recursivos deberían habilitar la verificación de la firma. Tienen que estar a los dos lados habilitados. La información firmada y el recursivo tiene que poder verificarla. El cliente no tiene que hacer nada porque esto actúa entre el servidor recursivo y el autoritativo. Hay otros protocolos como DOH y DOT, estos que estuvieron bastante en boca de todos y generaron ciertas ciertas cuestiones de gobernanza y de temas de privacidad. DOH y DOT es DNS sobre HTTPS y DNS sobre TLS. No vamos a entrar en detalle de cómo funciona, pero DOH y DOT actúan en otra parte. Actúan entre el cliente y el recursivo. Y DOH y DOT, sin entrar en detalle, lo que hacen es generan una especie de VPN entre el usuario y el servidor recursivo. Es decir, cuando yo envío la consulta a mi servidor recursivo, esa consulta va encriptada. Entonces, si alguien está parado en el medio y quiere saber qué es lo que yo estoy tratando de averiguar, no puede, porque la información está encriptada. Con lo cual, la respuesta que viene del recursivo a ese cliente tampoco se puede falsificar, porque ese atacante que quiere falsificarlo debería conocer el código de encriptación para responderme también con algo encriptado. Si lo que llega no está encriptado o no se puede desencriptar con el código que yo tengo acordado con el recursivo, no lo tengo que considerar. Entonces, DOH y DOT no proveen validación o verificación como provee DNSSEC, proveen otra cosa que es encriptación o privacidad. Hacen privados los datos que intercambia el cliente con el servidor recursivo. Entonces, no son protocolos que uno o el otro no se ponen, resuelven cosas distintas. Si yo quisiera tener mayor seguridad y mayor privacidad debería implementar los dos, DNSSEC y DOH o DOT, digamos. Hay muchísimas razones por las cuales DOT técnicamente es, en mi opinión personal, DOT es mucho más adecuado que DOH, pero bueno, ahí entraríamos en una discusión técnica que no da el tiempo hoy. Pero bueno, DOH y DOT proveen privacidad, DNSSEC provee seguridad a través de la verificación de una firma digital. Ahí les dejo una pregunta interesantísima que es, ¿existe algún impacto de estos protocolos sobre la concentración de funciones críticas en Internet? Es toda una pregunta de gobernanza que tiene que ver más que nada con, o sea, DNSSEC, la respuesta es no, DNSSEC no tiene un impacto. DOH y DOT depende de cómo simplemente sí puede tener un impacto sobre aumentar la concentración de funciones críticas en Internet, sobre todo la concentración de resolución de nombre de dominio. Y ustedes saben que una de las premisas de Internet para que Internet siga siendo abierta, interoperable, resiliente, segura, etc., es no concentrar todo en el mismo. O sea, que las funciones como la resolución de nombres, mientras sigan siendo lo más distribuidas posibles, es mejor que se vuelvan concentradas, porque si ahora toda la resolución pasa por un único lugar y ese lugar es vulnerado, se vulnera todo. Entonces, una de las bases de Internet es que las funciones críticas sigan siendo distribuidas, que no haya una organización, una persona, o una entidad, o un solo punto de falla, o un solo punto de ataque que haga que se caiga todo el sistema. Si ustedes concentran, corren ese riego. Y DOH o DOT, potencialmente, si están mal implementados, protocolo es una cosa, la implementación es otra, si están mal implementados, podrían terminar en la concentración de resolución de nombres, lo cual no es buena. Entonces, hay que tener cuidado cómo se implementa el protocolo. El protocolo es buenísimo, provee privacidad, hay que tener cuidado cómo se implementa. Este es otro tipo de protocolo que se llama QName Minimization, que provee también privacidad, pero en vez de actuar entre el cliente y el recursivo, actúa entre el recursivo y el autoritativo, y lo que hace es, ¿se acuerdan cuando hablamos de la resolución? Que dijimos que el servidor recursivo le va preguntando a los autoritativos cuál es la dirección IP asociada a este nombre de dominio, y la pregunta es siempre la misma, siempre mando todo el nombre de dominio a todos los servidores autoritativos. Cuando ustedes habilitan este protocolo que se llama QName Minimization o minimización de las preguntas, lo que hace el servidor recursivo no manda todo el nombre de dominio a cada servidor autoritativo, sino que solo le dice al servidor autoritativo lo que necesita saber para responder, para que le responda, es decir, a la raíz no le pregunto cuál es la dirección IP de www.nicolás.com, lo único que le pregunto a la raíz es ¿quién administra el .com? La raíz me responde eso, después voy al .com y le pregunto ¿quién administra nicolás.com? Obtengo esa respuesta y recién ahí voy a nicolás.com y le digo decime cuál es la dirección IP de www.nicolás.com, entonces de esa manera el único servidor que sabe lo que yo realmente estoy buscando es el que tiene que saber lo que es nicolás.com, ni la raíz ni el .com saben que es lo que yo realmente estoy buscando, entonces genero más privacidad para el usuario que está buscando una respuesta. Es una modificación del protocolo original de DNS que aumenta la privacidad y tiene algún efecto en algún caso muy particular, puede tener algún efecto negativo que no que evite la resolución o que dañe el sistema de nombre de dominio pero sí que haga que en algunos casos puntuales el proceso de resolución demore un poquito más. Pero es un protocolo bastante seguro en ese aspecto, no es un protocolo que potencialmente pueda afectar ni la concentración ni el funcionamiento del DNS. Sí puede hacer que las cosas demoren un poco más en resolverse, lo cual siempre mejor que no suceda, digamos, cuanto más rápido sea la resolución, mejor. Pero bueno, es un protocolo relativamente seguro y muy recomendable. De hecho, todos los servidores recursivos actuales cuando los instalan por defecto tienen esto habilitado. Así que a menos que ustedes lo deshabiliten ya viene con CleanIt Minimization habilitado y ya viene con DNSSEC habilitado también. El caso de OH y de OT no porque eso se habilita en el cliente. Tiene que soportar los recursivos pero tiene que ser cada cliente que lo habilite. Y ahí está todo el tema de la implementación que yo les decía que puede terminar en concentración. Y bueno, hay otras, hay otras, está esto de Hyperlocal, no vamos a entrar en detalle de qué es Hyperlocal, se los dejo ahí para que ustedes lo vean. Y por último quería comentarles acerca de este programa de ICANN que se lanzó el año pasado que se llama Kindness. Kindness es un programa de ICANN que busca ser un sitio de ICANN, que busca ser el referente en cuanto a buenas prácticas de administración de servidores de DNS. Ya sea que ustedes administren servidor recursivo, que administren servidor recursivo autoritativo, perdón, que sean un registro, o sea, alguien que vende direcciones IP e intercambia información con un registrador, etcétera. Cualquier tipo de servidor recursivo o autoritativo de DNS que ustedes operen, Kindness busca eso, busca ser un sitio que recolecte las mejores prácticas operativas. Entonces, ¿para quién es Kindness? Kindness es para los operadores. Para tener una referencia de cuáles son las mejores prácticas que deberían implementar como operadores para que su DNS sea más seguro, más resiliente, más tolerante a fallas, etcétera, etcétera. El programa este no desarrolla las buenas prácticas, las buenas prácticas ya existen, lo que pasa es que están muy dispersas ahí en Internet, entonces cuando uno la va a buscar tendría que consultar a muchos expertos, tiene que salir a buscar información, si uno está empezando con el DNS, a veces no sabe qué cosas debería implementar para que sea medianamente seguro su sistema, entonces bueno, este sitio, este programa, más que sitio, que ustedes pueden encontrar toda la información ahí en Kindness.org, es un programa de ICANN que busca eso, busca recopilar y ser una referencia en cuanto a mejores prácticas operativas. Y chachán, hasta ahí la presentación. Nicolás, ¿puedes compartir el link del programa de Kind DNS a Calcha? Ah, perfecto, ya Alfredo lo compartió. Ya se los, ya se los, ah, sí, y ya se los, lo compartió Alfredo, ah, perfecto, ya Alfredo lo puso. Kindness.org, es un juego de palabras ahí, que es una sigla, pero es un juego de palabras como ser amable, ser kind. Con el DNS. Claro, ser amable con el DNS, exactamente. Hay una última cosa antes de terminar que está muy, muy interesante. El DNS abuse, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el SEC y el abuso? El DNS abuse, de hecho, es una pregunta muy importante, interesante, porque DNS abuse es una forma de referirse a abusos del DNS o a ataques al sistema de nombre de dominio, digamos, ¿sí? En realidad, incluso de hace un tiempo ICANN, estamos como en ese debate todavía, que es un debate de la comunidad, no es un debate de ICANN como organización, sino que es un debate de la comunidad de internet, digamos, que interactúa con ICANN, que es, que, o sea, hay varios motivos fundados para no denominar, no referirse a los ataques al sistema de nombre de dominio como abuso del DNS, como DNS abuse, porque la palabra abuso tiene connotaciones sociales y culturales que van mucho más allá del sistema de nombre de dominio, ¿no? Sí, es como, hay un ataque, hay un ataque muy específico, un tipo de ataque muy específico que tiene un nombre, que es cuando uno está comunicando datos entre dos dispositivos y el atacante de alguna manera logra, entre comillas, pinchar el cable o ponerse en el medio y ver la información que está pasando, ese tipo de ataque, donde alguien se para en el medio de la comunicación, en inglés, históricamente, se llamaba ataque man in the middle, de hombre en el medio, ¿sí? Bueno, ese término, ese término, hoy en día, ya no se usa más, o no debería usarse más, hoy en día, hablamos de persona en el medio, ¿por qué? Porque simplemente man in the middle tiene una connotación que no es inclusiva con las mujeres, ¿sí? Porque puede haber sido woman in the middle, o sea, alguien se le ocurrió ponerle man in the middle, pero puede haber sido woman in the middle, ¿no? Entonces, esas cosas que parecen sutileza, y uno dice, ah, pero qué tontería son cosas muy finas que tienen que ver con los idiomas, con el uso, bueno, pero lo que pasa es que en definitiva los temas de gobernanza de internet están muy vinculados a temas culturales, a temas sociales, a temas políticos, etcétera, entonces uno no puede a nivel de gobernanza separar lo estrictamente técnico del lenguaje o del uso y costumbres de determinada zona, o de una realidad social, digamos, que el mundo tiene, desde que el mundo es mundo, digamos, que es que la sociedad sigue siendo de muy mala manera, muy inclinada a favorecer a los hombres frente a las mujeres, entonces, así como existe ese término, el término abuso en otro orden de cosas tiene también connotaciones negativas, entonces, en inglés hemos empezado a llamarlo DNS threats, amenazas al DNS, ¿sí? Entonces, por eso no hablamos tanto de abuso sino de amenazas, y amenazas al DNS, a mí me gusta hablar de dos tipos de amenazas, digamos, las amenazas al DNS, o sea, los ataques que tratan de dañar el sistema de nombre de dominio y ataques que no tratan de hacerle nada al sistema de nombre de dominio sino que utilizan al sistema de nombre de dominio para cometer otro tipo de ataques, por ejemplo, se puede utilizar al sistema de nombre de dominio para robar información de un determinado dispositivo, ¿sí? Es el típico lo que se llama ataque de exfiltración o infiltración, digamos, utilizando mensajes de DNS, uno accede a dispositivos o se roba información del dispositivo, ¿sí? Entonces, esos serían los dos tipos de DNS abuse o DNS threats o de amenazas al DNS, amenazas que son contra el sistema de nombre de dominio para dañarlo, para que deje de funcionar básicamente, y las otras que utilizan el sistema de nombre de dominio para cometer otro tipo de ataques, pero es eso, digamos, ¿sí? Y DNSSEC, DOT, DOH, QName Minimization, todos esos protocolos que vimos, esos son protocolos, son funcionalidades que uno le puede agregar al DNS para hacerlo más seguro, más privado, más resiliente, más estable, etcétera, ¿sí? Wow, te cuento que ha sido una muy buena charla, muy muy interesante, hemos aprendido un montón y hemos clarificado de pronto muchos conceptos que teníamos y nos hemos actualizado en otros, porque esto va cambiando constantemente. Disculpa, disculpa que ha sido todo muy rápido, pero bueno. Es un tema demasiado amplio y que veo, podemos contar contigo más adelante en otros, en otros cursos, hay mucho, mucho tema por hablar, quiero decirle a los alumnos que en el módulo de economía vamos a tener una persona que trabaja en Verisync que son los que administran el .com de Nistán Tanaka técnico y nos va a hablar también algo sobre esta cuestión de los DNS en estos top level domain o YGTLD del .com genérico entonces vamos a poder complementar esta información y como le hemos dicho desde el principio ustedes están viendo que todos los módulos se van encadenando unos tienen que ver con el otro el de historia el pasado de actores ahora este el que viene todos están encadenados entonces por eso es tan importante la asistencia de ustedes a las sesiones y o que miren las grabaciones entonces pues no me queda más sino despedirnos gracias Nico Alfredo te paso la palabra para que des la palabrita de despedida gracias a ustedes y bueno gracias a todos y disculpas por esto de tomarnos un poco más del tiempo que estaba no no fue excelente ahí estuvieron todo pendiente Lilian Alfredo y todos Lilian después tú les puedes pasar mi dirección de correo de ICANN las direcciones de correo de ICANN son muy fáciles porque son el nombre punto el apellido arroba ICANN.org me pueden enviar un correo con consultas si quieren cada una de estas cosas que mencionamos ahora de la presentación puede ser una charla una presentación en sí misma digamos donde podemos intercambiar un montón de ideas así que nada quedo a disposición para cuando quieran ahí dicen los alumnos que ojalá se extendiera más porque era muy interesante la verdad y tengo que admitirlo hasta yo aprendí unos cuantos conceptos dentro del DNS y el DNS que no sabía así que un millón de gracias Nicolás y como muy bien señala Lilian me esperamos contar contigo para otras sesiones para abundar un poco más en este tema que es como hemos visto demasiado amplio para cubrirlo en una hora y quince minutos hora y media de nuevo muchas gracias por tu conocimiento y tus aportaciones para los alumnos los invito compañeros a que estudien el módulo de infraestructura porque ahí entramos en un poco más de detalle con referencias y materiales complementarios que profundizan un poco más en los diferentes conceptos que ha mencionado Nicolás sin nada más damos por terminado esta sesión y hasta la próxima cuídense buena noche tarde a todos bye